¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ali y sean bienvenidas a un nuevo video de Nidito de Ali. Quiero agradecerles por estar viendo este video y por apoyarme en todos los videos que he subido. Gracias por darle like, gracias por compartirlo con sus amigos, gracias por unirse y por suscribirse a este canal si son nuevos. Muy, pero muy bienvenidos a Nidito de Ali. El día de hoy les tengo un video, pues, facilísimo de hacer y es esto. Son dos diseños de unitas que les voy a enseñar a hacer. La verdad es que si a mí me salió, yo creo que a ustedes les va a salir muchísimo mejor porque yo no soy tan diestra con estas cosas, pero yo sé que a ustedes sí. Así que les va a quedar muy bonito, yo estoy segura. Y si lo hacen, por favor, mándenlo a mis redes sociales. Ustedes ya saben que en la caja de información yo les dejo mi Facebook, mi Instagram, mi Snapchat, mi Twitter, toditos, hasta mi correo. Así que ustedes no tienen excusas si me quieren escribir algo, si me quieren sugerir algún video, háganlo. Y haré todo lo posible por tenérselos el próximo viernes. Así que ya saben, me pueden contactar ahí en mis redes sociales. Y voy a dejar de hablar tanto y vamos a empezar de una vez con este videíto que va a estar muy chulo. Y si al final del video les gusta, por favor, regalenle un like y compártelo con todos sus amigos para que seamos más en el Nidito de Ali. Así que vamos a empezar. Para iniciar con nuestro primer diseño de uñas, vamos a pintarnos toditas las uñas de color negro, bien perfectamente o lo que se pueda. Vamos a usar una esponjita como esta que es para aplicar la base del maquillaje. Y en una esquinita vamos a aplicar este color que ven por acá, de esta forma, a golpecitos. Es importante decirles que no necesariamente tienen que llevar un orden. Ustedes pueden ir poniéndola de cualquier lado de la uña, no hay que llevar un solo orden. El siguiente color que yo utilicé fue este. Y de la misma manera lo apliqué en una esquina de la esponjita y lo fui aplicando a toquecitos, pero sin cubrir totalmente el color celeste que ya había aplicado. La idea es que formemos como un tipo de galaxia o no sé, algo por el estilo. El siguiente color que utilicé fue este. Y lo fui aplicando a toquecitos encima del celeste y del moradito que ya había aplicado antes. Y repetimos el proceso en todas las uñas. Y para finalizar utilicé este brillo con glitter que hará que se vea como si fuera una galaxia con muchas estrellas. Y así nos queda nuestro diseño de uñas galácticas. Verá que está súper, súper fácil de hacer y la verdad es que se ve muy, pero muy bonito. Para el siguiente diseño vamos a pintarnos nuestras uñitas de un color blanco o besito. La cosa es que sea una base clara. Luego cubre la mesa con papel. Vas a tomar unos hisopos y le vas a cortar de ambos lados de esta forma. Ahora selecciona los colores que tú quieras aplicar en tus uñas. Y ahora sí la parte divertida de este diseño es que vas a tomar un poco de pintura con el palito que cortaste y vas a soplar contra tus uñas. De esta manera van a ir cayendo poquito a poquito gotas de colores en tus uñas. Puede que a la primera no te salga, pero tú sigue tomando más pintura y soplando. Harás todo un desastre, pero luego vamos a limpiarlo. Aplica todos los colores aquí si se vale que tú pues eches a volar tu imaginación porque no hay un límite de colores. Con un poquito de acetona y algodón vamos a ir limpiando todo el desastre que hicimos. Pero la verdad es que se quita súper fácil, así que no es ningún problema. Para sellarlo vamos a usar este esmalte en mate. Y eso es todo. Y así queda nuestro diseño de uñitas locamente coloridas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica o que les ayude para inspirarse haciendo otro tipo de diseños en sus uñitas. Y ya saben, ya se lo dije, pero si lo hacen, envíenmelo a mis redes sociales. Yo voy a estar muy feliz de recibir sus fotos y de saber que están haciendo las cositas que yo les enseño aquí en el canal. Y también les quiero recomendar el canal de mi amiga Hissi de El Salvador. Yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, pero si no la conocen, de todas formas yo les dejo el link en la caja de información para que vayan a su canal y se suscriban y le den like a todos sus videos porque están chulísimos. Y yo me despido de ustedes, pero nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Y ya saben, las quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.